¡Oh mi Señor Jesús! Moriste en la cruz Tu sangre derramaste Y de mis pecados me liberaste Eres mi salvador El dueño de mi vida Por eso te canto Por eso te alabo con un corazón De día y de noche yo te cantaré Te bendeciré, te glorificaré Tu nombre es eterno y por toda la vida Yo te cantaré De día y de noche yo te cantaré Y te bendeciré, te glorificaré Tu nombre es eterno y por toda la vida Yo te alabaré ¡Oh mi Señor Jesús! Moriste en la cruz Tu sangre derramaste Y de mis pecados me liberaste Eres mi salvador Eres mi salvador El dueño de mi vida Por eso te canto Por eso te alabo con un corazón De día y de noche yo te bendeciré, te bendeciré, te glorificaré Tu nombre es eterno y por toda la vida Yo te alabaré Y por siempre te alabaré Y por siempre te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te absurdo Y por siempre te debats No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que hace maravillas como las que haces tú. No hay Dios que hace maravillas como las que haces tú. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Solo el amor lo salvará. No hay Dios más grande como tú, no lo hay. No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que hace maravillas como las que haces tú. No hay Dios más grande como las que haces tú. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. Sólo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor lo cambiará. Sólo el amor lo salvará. Música Yo tengo mi Biblia de oro Mi padre me la compró Para mí es un tesoro Que alumbra mi corazón Yo tengo mi Biblia de oro Mi padre me la compró Para mí es un tesoro Que alumbra mi corazón Cuando la pasó a mí sin más Me dijo con voz a la neta No dejes de escudriñarla Porque ella te salvará Música Para mí es un tesoro Que alumbra mi corazón Yo tengo mi Biblia de oro Mi padre me la compró Para mí es un tesoro Que alumbra mi corazón Cuando la pasó a mí sin más Me dijo con voz alerta No dejes de escudriñarla Porque ella te salvará Yo tengo mi Biblia de oro Yo tengo mi Biblia de oro Mi padre me la compró Para mí es un tesoro Que alumbra mi corazón Música 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 Una vez Meditando Dije Estoy sin Dios Algo un día Algo un día Él vendrá Algo un día Él vendrá Que cuenta Le daré Quiero estar Quiero estar Quiero estar Muy cerca de ti Muy cerca de ti Ahora Más que nunca Mi corazón perdón te pide Por estar lejos de ti, por estar lejos de ti, ¿qué cuenta le daré? Quiero estar, quiero estar, quiero estar muy cerca de ti Y vamos, con sentimiento, Rosales de Cristo Una vez, meditando, dije, estoy sin Dios Algún día él vendrá, algún día él vendrá Que cuenta le daré Quiero estar, quiero estar Quiero estar, muy cerca de ti Ahora, más que nunca Mi corazón perdón te pide Por estar lejos de ti, por estar lejos de ti ¿Qué cuenta le daré? Quiero estar, quiero estar, quiero estar Muy cerca de ti ¿Qué cuenta le daré? Solo tú, me has dado la vida Solo tú, me has dado el amor Ahora yo, yo vivo contento Porque tú, ya vives en mí Solo tú, solo tú Me has dado la vida Me has dado la vida Me has dado el amor Me has dado la paz Ahora yo, ahora yo, yo vivo contento Porque tú, ya vives en mí Porque tú, ya vives en mí Solo tú, me has dado la vida Me has dado la vida Me has dado la vida Me has dado el amor Me has dado el amor Me has dado la paz Ahora yo, ahora yo, yo vivo contento Porque tú, ya vives en mí Porque tú, solamente tú Ya vives en mí Música Mucha atención hermano de este corto mensaje El Dios de las alturas se apareció a Moisés En medio de una zarza vio las llamas de fuego En medio estaba el padre que hablaba con él Moisés vio la visión poniéndose más cerca Y oyó aquella voz que le decía así Que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac Y el Dios de Jacó, Moisés estremeció Música He oído los gemidos He visto la opresión De mi pueblo de Egipto Y por eso descendí De tan duras cadenas Se infundas la habitud Mi brazo va librado Mostrando su poder Y harás mi propio nombre Y así has de invocarme Irás donde te mande Y harás mi voluntad Música Y el Señor le dijo Desartarte el calzado ¿Por qué no harás tanto La tierra donde estás? Y va de nuevo mis hermanos La educación Rosales De Cristo Y mucha atención hermano De este corto mensaje El Dios de las alturas Y apareció a Moisés En medio de una zarza Vio las llamas de fuego En medio estaba el padre Que hablaba con él Música Moisés con la visión Poniendo ese más cerca Y oído aquella voz Que le decía así Música Yo soy el Dios de Abraham El Dios de San El Dios de Jacó Moisés es su transmisión Música Alerta pues hermanos Marca bien el paso Por esa senda Bosta que Cristo Nos trazó Música No te vas pues hermano No te entras Toda esa puerta De la misericordia A la justicia Y de la paz Música Y esto Y a cabo Música 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 Cada paso que doy Tú conmigo Tú conmigo Estás De las cosas Del mal Tú me apartarás Te fortalecerás Y conmigo Música 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 Cristo contigo está, solo nunca estarás, para el mundo entero eres amigo fiel. Y de nuevo, Rosales de Cristo. Cada paso que doy, tú conmigo estás. De las cosas del mal, tú me apartarás, me fortalecerás. Y conmigo estás, Cristo contigo va, solo nunca estaré. Para el mundo entero, eres amigo fiel. Cristo contigo está, solo nunca estarás. Para el mundo entero, eres amigo fiel. Para el mundo entero, eres amigo fiel. Y con estas letras, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdonado Señor, nuestros pecados. Perdonado Señor, nuestras culpas. Perdonado Señor, nuestras ofensas. Perdonado Señor, perdonado Señor, nuestros errores. Perdonado Señor, tus hijos. Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor Ven, ven juntos Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor De nosotros Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Jesús Perdonado Señor Nuestros pecados Perdonado Señor Nuestras culpas Perdonado Señor Nuestras ofensas Perdonado Señor, perdonado Señor Nuestros errores Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor De tu pueblo Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor De tus hijos Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor De este mundo Ten piedad oh Señor, ten piedad oh Señor De nosotros De nosotros Ten piedad oh Señor Ten piedad oh Señor No había llorado jamás de amor No había llorado jamás de amor No había llorado jamás de amor De gozo y de paz No había llorado jamás de tener un padre así Tan lleno de misericordia Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día Señor Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guiarás Y va de nuevo Rosales de Cristo No había llorado jamás de amor De gozo y de paz No había soñado tener un padre así Tan lleno de misericordia Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día Señor Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guiarás Y un saludo a todos mis hermanos allá en Estados Unidos Música Música Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza Esta alegre alabanza A mi Salvador porque digno Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor Ni lo de adoración Ni lo de adoración Música 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 Suave, 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 suave para abajo Suave, suave, suave para abajo Música 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 Música